En las calles El ruido del centro del verano Este ruido agresivo, nervioso, exasperante Le adquiría una furia inesperada En las calles El ruido del centro del verano El ruido del centro del verano Por fin sonó Por fin sonó Porque en mi interior hay versos Por fin sonó El demarque en el pastel 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 Te falta evaluación